Padre, quiero agradecerte en esta hora por el privilegio de poderme dirigir a Ti, Señor, en oración y que pueda ser escuchado, Señor, que pueda ser tomado en cuenta mi petición. Quiero en esta hora darte gracias por ese privilegio que me has dado, que a través de Tu Espíritu Santo pueda tener conexión contigo a través de la oración, Señor. Te pido que tomes el control de este momento y quiero ponerte en Tu presencia, Señor, a los matrimonios, a los hombres y a las mujeres que conforman una familia, un hogar, para que seas Tú, Señor, haciendo la obra poderosa en ellos, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido en esta hora que tomes el control de las mentes, de los corazones, que pongan en ellos, Señor, el deseo, el anhelo de buscarte en oración y que se cumpla la palabra, Señor, de que claman a Ti y Tú le enseñarás, le mostrarás cosas grandes y ocultas que no conocen y que a través de Tu palabra, Señor, de Tu principio, de Tu precepto pueda transformar sus mentes, sus corazones y su forma, Señor, de tratarse como parejas, su actitud, tanto del hombre como de la mujer, Señor. Te lo pongo en Tus manos, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, quiero pedirte que cubras a cada matrimonio, Señor, a cada hombre, a cada mujer, que tengan pensamientos, Señor, pensamientos negativos, pensamientos de separación, pensamientos de alejamiento, pensamientos de indiferencia, Señor. También te pido para que los guardes de manera especial de toda asignación que le hayan hecho a través de hechizos, a través de brujería, a través de hechicería, a través de pactos, a través de pebedizos, Señor, que todas estas cosas sean canceladas, anuladas, en el poderoso nombre de Jesús y que seas Tú, Señor, tomando el control de las vidas de estas personas. Quita todo pensamiento, Señor, que quiera llevar a las personas, en este caso a los hombres, a la pornografía, al alejamiento de su esposa, de sus hijos, de su hogar. Quita todo pensamiento, Señor, que quiera llevar a los hombres a engañar, a adulterar, a abrir sus oídos y sus ojos a otra mujer que no sea su esposa. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tome el control de su vida y que anule y destruya toda maquinación, todo plan que el maligno tiene en contra de estas personas, en contra de esta familia, en contra de estos matrimonios para destruirlos. Echa por tierra, Señor, todos sus planes y maquinaciones hecha por tierra, Señor, todo envío que hayan hecho, toda asignación en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo comience a inspirar a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres, a buscar de ti, Señor, de todo corazón y que a través de tu palabra, Señor, que a través de tus principios, de tu precepto, comience a transformar sus mentes, sus corazones y que ellos edifiquen su hogar, edifiquen su matrimonio, edifiquen su relación sobre la roca para que cuando vengan las dificultades, para que cuando vengan las tormentas pueda permanecer de pie, pueda permanecer segura, pueda permanecer firme en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que pase por alto, Señor, los errores de aquellas personas que aún no te conocen y que pueda llegar a ello el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tus principios, el conocimiento de tu Hijo amado Jesús para que su entendimiento, sus ojos sean abiertos, para que se inclinen, Señor, a buscarte en oración y solicitando, Señor, tu ayuda, tus fuerzas para permanecer firme en sus relaciones, en sus matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús. Toma la mente y los corazones de cada hombre y de cada mujer. Toma el control, Señor, del lugar, del área, de los aires, de la casa, del hogar, de cada matrimonio, de cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Ábrele el entendimiento a estas personas, Señor, para que vean lo negativo, lo destructivo que provocaría una separación. Que piensen, Señor, en sus hijos, que piensen en las consecuencias graves que esto podría traer. Te pido, Señor, que fortalezca a estas personas, a los hombres y a las mujeres, en el nombre poderoso de Jesús, dale fuerza, dale paz, dale entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por la obra que estás haciendo y por la que vas a seguir haciendo en cada matrimonio, en cada hombre y en cada mujer, que escuchen, Señor, tu palabra, que escuchen, Señor, esta oración para que comience, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hacer la obra en ellos, que sean ellos fortalecidos, que sean ellos afirmados, Señor, en tu palabra, afirmados, Señor, en la roca incomovible para que su matrimonio, sus hogares, su familia permanezcan firmes, permanezcan seguros en el nombre poderoso de Jesús. declaramos en esta hora unidad, declaramos, Señor, tolerancia, declaramos paz, declaramos inteligencia y sabiduría para manejar las dificultades, para manejar los inconvenientes y para manejar, Señor, los debates, las discusiones. que seas tú, Señor, obrando en medio de estos matrimonios y que seas también poniendo en ellos, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, en el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor, lo declaro en esta hora y clamo a ti, Señor, delante de tu trono, poniendo cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada familia, cada hogar, poniéndolo delante de ti, Señor, para que en tu soberanía haga la obra poderosa en ellos. Te pido, Señor, también que envíes tus ángeles alrededor de esta familia, de estos matrimonios, de estas personas, de estos hogares y queden anulados, queden sin efecto cualquier asignación, cualquier envío, cualquier espíritu inmundo que haya sido enviado, asignado, específicamente para destruir a los matrimonios. Sean reprendidos y sean sus planes y maquinaciones destruidas en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén.